Dale, mete esa mano, vas a ver que cuando sienta que se entierra en el estómago, en la cara, te va a dar más ganas, vas a ver. Fuerte, fuerte, ¿viste? Ahí va, bien. Fuerte, 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 tirá, fuerte. Bien, bien, tirá, dos o tres veces con la media mano. Aprende a coso. Ahí. Que te suelte, que te suelte y que... Pégale. Arriba. Bien, 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 igual, bien, igual, bien. Voy a trabajar un poquito de técnica. Dale, 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 pegá fuerte, pegá fuerte. Fuerte, 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 tirá. Aprovechá que él no pega. Levanta y arrastra. Fuerte, fuerte esa mano, fuerte, fuerte, que caiga. Que mate un conejo por lo menos esa mano. Dale. A la cabeza. Eso. Vamos. Fuerte, 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 dale. Lo que no podés hacer en casa, hacerlo acá. Desquitate, dale. Fuerte, fuerte, fuerte. Dale, 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 que mate un conejo. Fuerte. Ahí va, ahí va, ahí va. Bien, bien, bien. Hacé cambio de aire. Bien, ahí me gustó. Vamos. A ver que se termina. 30 segundos, no importa. Vuelvo otra vez. Acá está. Fuerte. Fuerte, fuerte, fuerte. Mete esa mano. Fuerte. Dale, pégale, pégale, pégale. Bien, 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 no importa. Está bien. 20 segundos, dale. Dale. Ven, 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 ven. Dale, 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 dale. Fuerte, 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 fuerte. Fuerte, fuerte. Que no te agarres, que no te agarres. Último 15. Dale. Levanta y arrastra esas piernas. A ver, no cruzo. No cruzo las piernas, no cruzo las piernas. 10 segundos. 9, 8, 7, 6. Dale, dale. 5, 4. Tiro, tiro, tiro. 3, 2, dale, fuerte, fuerte. Tiempo. Bien, bien.